estos bosques ya no son como antes, necesitamos una nueva casa echizada Joker! ¿Donde está? ¡ibiot! ¡Vamos a City Homes! ¡Gracias! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Pero Bruja! ¡Brujita! ¡Por favor! ¡Pobrámanos una hermosa casa llena de flores y un jardín y vista al mar! ¡¿Cuándo serás una niña normal?! ¡Por favor! ¡Zombie! ¡Mátalo! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, no! ¡No, no!